www.achiras.net.es, el portal de Girón. En la calle Jorge Araujo y avenida Girón Cuenca, se presentó esta situación el pasado viernes 18 de mayo al mediodía. Sin importarle que obstaculizaba el tránsito y que habían otros vehículos parqueados, el conductor de la volqueta dejó por varios minutos estacionado su pesado automotor y para el colmo con la puerta abierta. Otros usuarios de la vía, tras esperar con paciencia un exagerado tiempo, pitaron para que dé paso. El chofer con toda tranquilidad se subió, dio marcha hacia atrás, se acomodó, arrancó hacia adelante y habilitó un pequeño espacio justo para que pasen carros pequeños. Luego volvió al sitio y se fue. Ciudadanos manifiestan que son comunes estas acciones en el sector y en otros de la ciudad, donde muchos conductores no respetan nada, parquean en doble carril, invaden vía, desconocen completamente la señal PARE, estacionan sobrepasos cebras, veredas, ingresos a rampas, intersecciones, exceden límites de velocidad y no hay autoridad que haga respetar las normas de tránsito y sancione a aquellos conductores que hacen caso omiso o desconocen la ley.